Marjal y Arrozales Hablar del marjal es hablar de los campos de arroz. Más de 14.000 hectáreas del Parque Natural de la Albufera están dedicadas a este cultivo, el único realmente compatible con la conservación de este entorno natural. Es el hábitat más extenso de cuantos forman esta área protegida. Terrenos de cultivo, caminos, canales y acequias alcanzan un 70% de la superficie total del Parque Natural. Representa la principal área de alimentación para las aves acuáticas que pueblan el Parque Natural, tanto para invernar como en las épocas de nidificación. El cambiante paisaje de la albufera a lo largo del año se debe en gran parte a las fases en el cultivo del arroz, verdes en verano, azules en invierno y marrones en las fases en que la tierra queda al descubierto. En su mayor parte, los arrozales son terrenos ganados a la laguna en un proceso de transformación secular que alcanzó su punto álgido en el siglo XIX. El cultivo del arroz tiene una gran importancia económica, ecológica y paisajística. Tras la declaración de la albufera como Parque Natural en 1986, se fijaron una serie de medidas para minimizar el impacto negativo de la actividad agrícola en su entorno, derivado de la quema de rastrojos o la transformación de hábitats naturales. Estas medidas establecen la necesidad de compatibilizar las actividades económicas tradicionales con la conservación de los ecosistemas naturales y sus valores ecológicos. Muchas de estas acciones de protección vienen dictadas desde la Unión Europea y acompañadas de una serie de ayudas económicas que constituyen una renta muy importante en el mantenimiento de la renta del agricultor.